Estamos en Canillas de Aceituno, una bella localidad de apenas 2.000 habitantes, a 645 metros de altitud sobre el nivel del mar. Se trata de uno de los pueblos blancos de interior en la Axarquía de Málaga. Con Daniel, Jesús, Silvia, Conchi y Sagrario, y llevando en el grupo como guía a Alberto, naturalista y técnico de montaña, arrancamos en la plaza del Ayuntamiento la ruta a pie con salida desde casco urbano. Con el grupo nos adentramos en el Camino del Saltillo, un sendero existente desde siempre y bien conocido por los vecinos de esta localidad, que ha sido recientemente acondicionado por la Diputación Provincial para descubrirnos la impresionante garganta de piedra del río Almanchares. El relajante y siempre terapéutico sonido del agua nos acompaña durante la caminata. Estoy recordando mi infancia, porque ya aquí veníamos mi madre y yo cuando yo era una niña a lavar, porque en la casa no teníamos agua, entonces veníamos con las canastas, mi madre y yo por la sequía, y veníamos aquí a lavar, en el mismo sitio que estoy ahora puesta, con el agua. Aquí se ponía mi madre y aquí me ponía yo. Y luego los tendíamos las piedras a secar, nos las llevábamos sequitos a la casa. Durante la ruta descubrimos con sorpresa que a lo largo del camino no pisamos tierra, sino verdadera arena, fruto de la disolución de la piedra caliza que nos rodea. Es el resultado a lo largo de miles y millones de años del proceso geológico conocido con el nombre de castificación. Estamos no en vano en el punto de la ruta llamado popularmente como la cañada de la arena. Aquí venía yo con mi madre a recoger la arena esta. Con limón limpiaban los peroles. Qué recuerdos más bonitos de nuestra infancia. Y hoy gracias a los ardías los estamos recordando. Se quedaban los peroles y los armireses brillando como oro. Se quedaba perfecto, vaya, nada de nada. Arena y limón. El senderismo, en primer lugar, a nivel cardiovascular, es bueno para el corazón, es bueno para los pulmones, es bueno para la tensión, es bueno para el azúcar, es bueno para el colesterol. O sea, estamos previniendo enfermedades cardiovasculares. También es especialmente bueno para el aparato locomotor, o sea, el sistema óseo y sistema muscular. También en caso de sobrepeso y obesidad. Mejoramos la calidad del sueño, el sueño reparador. Y luego, al tomar el sol, estamos sintetizando vitamina D, que la principal fuente de vitamina D es tomar el sol. Y ahora mismo se está hablando mucho de ella por sus beneficios en el sistema inmunológico al defendernos de las infecciones. Es una actividad súper saludable. Y si encima se hace un entorno tan espectacular como el nuestro, el saltillo que está en plena Sierra Tejeda, pues mejor que mejor. El deporte, sin duda alguna, es la mejor medicina. El camino del saltillo, que une los municipios de Canillas de Aceituno y Sedella, con sus casi 7 kilómetros de recorrido, representa uno de los principales hitos de la Gran Senda, itinerario circular de 745 kilómetros de longitud total, que recorre la provincia de Málaga. Es la cuarta vez que vengo porque me gusta mucho, es muy tranquilo y se pasa un día y un rato muy bueno, muy agradable. Se ve el pueblo desde muchas vistas, que es muy bonito, la alberca, el agua, hay muchos caminos de agua. Se ve el mar desde muchos puntos. La acequia nos conduce hasta el gran punto de agua de la ruta, hasta la piscina natural a la que todos llaman el albercón. A nuestros amigos de Salud al Día les aconsejo que tengan un cuidado y atención típico de andar por la sierra y por el campo. Traer la mochila mínimo un litro de agua, una pieza de fruta o una chocolatina para tener una reserva de energía y de alimento. Y bueno, sobre todo con los cinco sentidos puestos en el camino, porque esto es una senda que el nivel de dificultad no es muy complicado, pero hay que gastar cuidado porque hay precipicios, hay tierra y siempre puede haber un resbalón y un accidente. Así que hay que tener muchísimo cuidado y siempre que traigan un calzado cómodo, ropa deportiva, camiseta transpirable, una chaquetita por si te hace frío de repente y bueno, y por lo demás, venís con ganas de disfrutar el día en este paraje natural. Fascinados por las vistas panorámicas que conforme avanzamos obtenemos del pico de la Maroma y moviéndonos entre pasarelas metálicas ancladas a la roca en la zona tradicionalmente bautizada con el nombre de las Colás del Saltillo, afrontamos una de las últimas etapas del camino antes de bajar al puente colgante que ya vislumbramos desde arriba. Sobre nuestras cabezas, en el punto más alto, tenemos la zona más alta de la provincia de Málaga, que es la cumbre Maroma, que junto con otra cumbre que hay justo al lado de ella son los más característicos y puntos más altos de la provincia. Tiene 2.069 metros de altitud y es uno de los itinerarios senderistas de montaña más reconocidos y más frecuentados por la gente que adora este deporte. Este enclave está justo, justo a los pies de este parque natural y como veis, pues estamos en una gran cuenca que forma el río Almanchares, que es como se llama el río que está a nuestros pies. Llegamos hasta la gran atracción del Camino del Saltillo, su gran puente colgante. Construido en acero y madera, gracias a él se acentúa el valor paisajístico y la espectacularidad de este paraje, que envuelve al río Almanchares. En el puente hoy nuestros protagonistas disfrutan de lo lindo, con descarga de adrenalina incluida. El puente tiene una seguridad increíble, está sobre un 350% de seguridad, así que es muy, muy seguro. Tiene unos anclajes de 12 metros de profundidad que hacen que aguanten este puente. Aparte, lleva unos tesores que hacen que el puente no bascule tanto. Aunque es un puente colgante y el puente siempre se mueve. Ha costado mucho trabajo, sobre todo traer material hasta esta zona. Hemos utilizado un helicóptero, unos quad, mulos de carga y tirolinas, que hemos movido con muchas poleas y cuerdas para lograr mover esos pesos hasta esta zona. El puente hemos tardado unos cinco meses en la construcción. El puente está diseñado para que en caso de mucho viento aguante y no haya que cerrarlo. Casi dos millones de personas recorren cada año como media algunas de las etapas de la Gran Senda de Málaga, que atraviesa un total de 60 municipios de la provincia, cuatro parques, dos reservas y tres parajes naturales, a la vez que se une con el Camino Mozárabe de Santiago, el GR 245. La del Camino del Saltillo es la etapa número 7 dentro de la Gran Senda. ¡Ay, ay, que se mueve! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate, espérate, nene! Estamos en uno de los tres puentes colgantes más grandes de España en espacio natural, con 54 metros de longitud, 1,20 metro de anchura y 64 de altura. Es toda una experiencia para los sentidos. Pero, ojo, se trata de una experiencia no precisamente recomendable para aquellas personas que padecen vértigo. Es natural que cualquiera de nosotros tengamos miedo cuando nos asomamos por un lugar que está elevado, como puede ser un acantilado, y también cuando caminamos por un sendero con precipicios o cruzamos un puente colgante que esté en altura, como ocurre en la ruta del Saltillo aquí en Canillas de Aceituno. Sentir este miedo es propio de nuestro instinto de supervivencia y, a veces, al hacerlo, podemos experimentar un pequeño mareo o la sensación de que perdemos el equilibrio. Pero cuando ya este miedo se hace exagerado e incontrolable y nos impide realizar acciones cotidianas que tengan relación con la altura, como asomarse a una ventana de un piso elevado o subirnos en un ascensor con el de cristal, pues entonces se trata de la acrofobia, que es el miedo a las alturas. Y es una de las fobias más comunes, pudiendo ir desde síntomas ansiosos hasta verdaderos ataques de pánico, con aumento del ritmo cardíaco, sudoración, dificultad para respirar, dolor en el pecho y estómago, temblores, náuseas, vómitos y mareos. Pero no hay que confundirlos con el vértigo, puesto que el vértigo lo que nos produce es una sensación de movimiento o giro de los objetos que están a nuestro alrededor o de uno mismo. Como que todo nos da vueltas y puede ser causado por algún tipo de alteración en el sistema vestibular del oído interno. Tras la ruta volvemos a la localidad Canillera para pasear ahora por el paisaje urbano de la villa. El trazado de las calles y disposición de las casas conservan la huella de su origen morisco. Este elemento que tenemos aquí sobre la puerta es un dintel. Estos ladrillos que están aquí puestos de punta, con estos ladrillos también puestos en plano, son un elemento típico, típico de la arquitectura morisca. Y todavía podemos encontrar en este pueblo elementos de estas características. Canillas de Aceituno forma parte de la ruta Mudéjar y en algunas de sus intrincadas calles encontramos algorfas o arcos de entrada, como en la calle Agua y en la calle Calleja. Aquí respiramos salud y calidad de vida a cada paso. La salud de la población rural y la calidad de vida en nuestro pueblo, en Canillas, sí que es mejor en comparación con las ciudades. Porque aquí la dieta es más sana, porque aquí no hay tanta polución, aquí no se vive tan acelerado como en la ciudad y, en fin, y se sale a la calle mucho y se relaciona mucho con las unas con otras y eso es muy bueno. El confinamiento, el estado de alarma supuso un gran palo, porque las personas, sobre todo las mayores, dejaron de andar, dejaron de salir y su mente y su cuerpo se vino un poco abajo. El virus este no ha hecho mucho daño, pero también tiene su aspecto positivo. Soy testigo de que en este pueblo, y supongo que en muchas partes, así lo he leído también, la gente se ha preocupado por la gente, sobre todo por los que viven solos, los que tienen más necesidad y eso transmite un poco de optimismo, de esperanza también. Las raíces árabes de la Axarquía se evidencian en pequeños pueblos de interior como este, salpicados de alminares, arcadas y otros detalles que les confieren un embrujo encantador. Los viajeros que recorren los casi 40 kilómetros que conforman la ruta Mudéjar encontrarán cinco pequeñas poblaciones que conservan los ejemplos de arquitectura andalusí más destacados de la zona, arenas, arches, salares, sedella y canillas de aceituno. Son pueblos en los que tenemos la sensación de viajar en el tiempo, y cómo no, que nos ofrecen también inolvidables experiencias gastronómicas, como la que hoy compartimos con todos ustedes. Tomen nota de esta receta. Aquí estamos en la Plaza del Castillo. Aquí tenemos nuestra terracita, y aquí es donde vamos a demostrar cómo se prepara nuestro chivo lechazo malagueño al horno de leña. Este chivo tiene sobre 30 días, más o menos. Lo primero que hacemos es echarle aceite de oliva de cierretera, después le echamos un poquito de sal, pimienta, el ajo y el perejil, y le echamos un poquito de limón, y ya está. Y el horno de leña tiene que estar sobre 180 grados aproximadamente. Se tira tres horas en el horno, para que se vaya soltando el chivo de su jugo y vaya cogiendo todo este aroma. Y así de bien alimentados, cerramos nuestra jornada en la Axarquía malagueña, una tierra que siempre nos recibe con experiencias y sabores 100% saludables, que ahora más que nunca, en tiempos de pandemia, valoramos como el mejor de los tesoros. ¡Gracias!